En Nueva Cuenta, en el municipio de Lerdo se registró un hecho de violencia extrema que alertó a los habitantes del poblado Ciudad Juárez y los vecinos del poblado Las Cuevas, porque a un costado de la carretera se localizó el cuerpo de un jovencito de 15 años de edad quien presentaba varios impactos de bala de grueso calibre. El oxiso fue identificado con el nombre de Lorenzo Efraín Ramírez Trujillo, quien tenía su domicilio en la colonia Tierra y Libertad del municipio de Lerdo, Durango. Hasta el momento no se reportan detenidos. Por otra parte, en la colonia Obregón de Pueblo Nuevo resultó lesionado Raimundo Hernández Ortega, de 32 años de edad, quien presentó tres heridas producidas por arma blanca. Los hechos se registran cuando se encontraba en el exterior de su domicilio ingiriendo bebidas embriagantes, cuando en un momento dado llega un sujeto desconocido, quien sin mediar palabra lo agrede física y verbalmente. Asimismo, en el municipio de Gómez Palacio, Durango, falleció un joven de 20 años de edad, de nombre Carlos Alfredo Ramírez González, tras ser impactado por un camión de carga cuando circulaba a bordo de su motocicleta. El camión era conducido por Álvaro Torres Sánchez, quien detuvo su marcha para auxiliar a su víctima. Por otra parte, tres sujetos fueron detenidos por policías preventivos de Gómez Palacio luego de que extorsionaron a una familia de una jovencita que intentaban secuestrar. Los detenidos responden a los nombres de Rubén Pérez Ponce, José Rubén Villanueva Solís y Alán, de 24, 27 y 16 años de edad respectivamente. Según la declaración de los afectados, los detenidos les exigían la cantidad de 15 mil pesos a cambio de no llevarse a una jovencita de 15 años. Los familiares de la menor les dijeron que solo tenían 5 mil pesos y se los entregaron. Sin embargo, los tres sujetos comenzaron a quebrar vidrios y dañar los muebles de la casa. Ante esto, la dueña de la vivienda pidió el apoyo policíaco para que los arrestaran. En su declaración, los tres detenidos explicaron a las autoridades ministeriales que solamente intentaban robarse a la novia de Alán, pero no contaban con todo el problema en el que se iban a meter. Y por último, fue detenido José Omar Escobedo Guzmán, de 22 años, condomisionado en la colonia Octavio Paz. El motivo de su arresto fue por haberse robado del interior de un negocio una dobladora de tubo, la cual pretendía vender al fierro viejo. Este sujeto se encuentra ya a disposición de las autoridades correspondientes.